Tengo una soga atada a mi cuello Tengo una soledad que me muero Tengo ilusiones de salir de esta prisión Soy más difícil que un sortilegio Soy la envidia de mi colegio Tengo resuelto sacudir esta nación Estoy harto de ser el mismo pesimista Alarmado de ser siempre alarmista Tengo miedo que un día no resista Tengo la sangre negra de disgustos Tengo la mente en blanco de mil sustos Hay una flecha que partió mi corazón Estoy harto de ser el mismo pesimista Alarmado de ser siempre alarmista Tengo miedo que un día no resista Tengo una soga atada a mi cuello Tengo una soledad que me muero Tengo ilusiones de salir de esta prisión Tengo una soga atada a mi cuello 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 Tengo una soga atada a mi cuello